¿Cómo están? Muy buenos días. Saludar a todos los televidentes que sintonizan Emprende Perú a través del canal Fuego TV, a todos nuestros seguidores de las plataformas sociales y a todos los emprendedores. En esta oportunidad quiero compartirles el desarrollo del programa de esta semana. Tenemos un tema muy relevante, sobre todo en estos tiempos. Vamos a tratar liderazgo virtuoso y emprendimiento solidario. Este tema lo va a desarrollar Santiago Martínez desde Finlandia, quien viene haciendo el trabajo de capacitador y coach en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo España. Sabemos que estamos viviendo una situación complicada a raíz de la pandemia, la crisis económica que se desató a raíz de ello y más aún sumándole la crisis e inestabilidad de incertidumbre política en la cual estamos viviendo. Entonces, este tema se desarrolla en el ámbito y en el contexto de esta situación en la cual estamos viviendo. Liderazgo virtuoso y emprendimiento solidario. Santiago ha querido también invitar de manera personal a través de estas redes sociales e invitarlos a juntos desarrollar el programa. Vamos a verlo. Muy buenos días. Me llamo Santi Martínez y les hablo desde Helsinki, Finlandia, donde dirijo una pequeña empresa, Providencia Limited, especializada en formación en liderazgo. Me gustaría invitarles a todos ustedes a la programa dirigido por Jimena Tapia, a quien al mismo tiempo me gustaría agradecer la posibilidad que me ha brindado de compartir con todos ustedes un tema muy cercano a mi corazón y que al mismo tiempo es muy actual y relevante en la situación en la que vivimos ahora. Me refiero al liderazgo virtuoso y más en concreto, cómo este tipo de liderazgo puede favorecer y facilitar a que el empresario lleve a cabo su misión de emprendimiento solidario en servicio de toda la sociedad. Les espero así pues en el programa de esta semana. Nos vemos. Muchísimas gracias.